Soy de un pueblito bonito, que se llama Siragüen Soy de un pueblito bonito, donde me vieron nacer En donde tengo a mis padres y a la dueña de mi querer Y con orgullo lo digo, soy del mero Siragüen Rodeado de sus montañas que se reflejan al ver El amanecer de un día en el lago y suba y ven También el sol se embellece cuando empieza a atardecer Pueblito aunque yo esté lejos, prometo nunca olvidarte Y le agradezco al patrón que nos cuida en todas partes Gracias señor del perdón, tus bendiciones me parecen Aquellos que lo conocen no me dejarán mentir La calidez de su gente se siente si estás ahí Por eso estoy orgulloso de haber nacido yo aquí Pueblito si muero lejos, si muero lejos de ti Que me traigan se los pido para descansar al fin Junto a mis seres queridos, así me iré más feliz Pueblito aunque yo esté lejos, prometo nunca olvidarte Y le agradezco al patrón que nos cuida en todas partes Gracias señor del perdón, tus bendiciones me parecen Gracias señor del perdón, tus bendiciones me parecen